Un accidente con consecuencias fatales ocurrió en la tardecita noche del domingo en el kilómetro 49 de la ruta nacional número 24. Las imágenes captadas por la cámara de Mariano Fagundes son realmente tan tezcas. Tres personas murieron en una colisión frontal de camiones de carga por causas que aún se tratan de establecer. El siniestro ocurrió a un kilómetro y medio del paraje Tres Bocas y a unos 32 kilómetros de la ciudad de Yún entre un camión con carga de rolos de madera con destino a la planta de UPM en Fraiventos y otro lo hacía en dirección contraria hacia el norte, sin carga, ya que iba en busca de madera para la misma planta. El conductor de este último vehículo fue identificado como Oscar Eduardo de los Santos, oriundo de Fraiventos. El del camión cargado era Juan Antonio Sosa de 56, oriundo de Paysandú, quien llevaba como acompañante a Herminia Olga Moreira de 54 años. Otro camionero que venía detrás contó que de los Santos fue hallado con vida por él y otro colega, con quien lograron sacarlo de la cabina. Estaba consciente, pero cuando llegó la ambulancia ya era demasiado tarde. Los transportistas se quejan del pésimo estado de la ruta 24. En esa zona, además, no hay señalización y tampoco banquina. Es un tramo que nunca fue reparado. El resto de la ruta tampoco ha tenido la atención acorde al intenso tránsito de camiones que se registra en el litoral del país.